¡Oh! ¿Qué va? ¿Qué se vea? Ah, bueno, mira. Mira, Javi, va. Te canto el método. Fácil, el método. Yo te lo hago como si fuese un quinto. Yo voy a hacer el método y te lo haces, ¿sabes? Es que es fácil. Tío, ¿qué? Es un paso ahí a tres metrillos y pico, que coges una regleta que es un poco pequeña, pero te lo ponen a un método y te lo revientas. Venga, ese es, ese es. A un método te lo revientas, ese paso. Un poco más estilo tiene mejor. Lo que pasa es que estás ahí al turillo. Ya está. Venga, muy bien, tío. Y aparte, no te lo revientas. Tranquilo, ¿sabes? Ah, más, más. Ahí, ahí, ahí. Ahora, lo vemos, Javi, cómo es. Tú no lo hagas. Yo te lo digo. Yo te lo hago en plan quinto y luego tú ya lo haces. Bueno, perfecto. Qué caro. Qué buena. Bravo. Buena, Javi. Bueno, eh, que tres tirones se te... Se quedan, ¿no? Pim, pam, pim, pam, pim, pam.